Pues dentro de un segundito, en este primer congreso, nada más y nada menos, la Cayetana de Alba, la señora Doña Duquesa, ha venido a apoyar a este congreso. Señora, primero y ante todo, muchísimas gracias por atender a Mira la Vida. Es importante la sevillana, es importante apoyar a este mundo de las sevillanas en Andalucía, ¿verdad? Desde luego, es importantísima. Nuestro baile es único en el mundo. Las sevillanas representan Sevilla y Sevilla para mí es lo más importante que puede haber. Hay que apoyar el flamenco, las sevillanas, los todos. Todo lo que es España y Andalucía es lo más importante, que nunca debe morir. Y ahora mando un saludo muy cariñoso al Canal Sur. Muchísimas gracias, señora. Además, ve este programa, ¿verdad? Está con nosotros. Ya lo creo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo por la importancia que es su presencia en todo lo que sepa Andalucía, en todo lo que huela a Andalucía como este congreso. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. Bueno, pues con la presencia, nada más y nada menos que de la Duquesa de Alba, hemos abierto este directo y vamos a enseñarle lo que es este primer congreso. Un congreso importantísimo, un congreso fundamental para lo que es Andalucía y para lo que es Lola. Estamos aquí. Y digo para lo que es Lola porque Lola también es una parte fundamental. Vamos a ir andando, vamos a enseñarle a toda Andalucía. Es que la señora Duquesa quería venirse con nosotros también. Ah, ¿también quería venirse con nosotros? Pues fíjate, va a acompañarnos nada más y nada menos que Cayetana de Alba, la Duquesa, porque luego al final tenemos preparado una actuación de todos los artistas que han llegado a este primer congreso de Sevillana para un congreso que dura tanto hoy como mañana, que tiene además conferencias, que tiene muchísimas cosas importantes, ¿verdad? Tiene muchas conferencias, tiene mucho que decir este congreso, Lola. Hombre, este congreso tiene muchas conferencias muy importantes y sobre todo tenemos que destacar la presencia de mañana, la conferencia de Nicolás Salas, que a la una de la tarde ha hecho ahora otra conferencia, José Manuel Gil Huiza, que ha sido el que ha hecho la historia de la sevillana. Tenemos la antropología de la sevillana por Pascual González. Muchas ponencias muy interesantes. Y no solo eso, luego tenemos paralelamente este salón lúdico, que es una pequeña feria de cualquier parte de Andalucía, donde se han reunido todos los artistas y todo el público. Y además la presencia de doña Cayetana, que bueno, apoyando a Andalucía, que siempre lo ha hecho y además es una experta, es una experta bailando sevillana, que lo sabemos, le ha gustado mucho. Pero ya no puedo. Pero eso se lleva en la sangre, Duquesa. Pero no me puedo mover. Pero ha bailado, bueno, ha bailado mucho y muy bien, y ha tenido buenos profesores. Todos los palos, además, no solamente de la sevillana. Del flamenco entero. Del flamenco en general. Ese apoyo a Andalucía es muy, muy importante, es vital, porque a fin de cuentas Andalucía es una parte fundamental de este país y bueno, hay muchos turistas y es importante. Y del mundo entero. Y del mundo entero. Y hay muchos turistas. Andalucía también una parte fundamental de la economía es esta precisamente y es el cante y el baile que nos van a protagonizar muchísimas personas que tenemos hoy aquí, en honor suyo y en honor también de Andalucía, señora. Bueno, pues hay un pequeño lío con los cables, pero es lógico además, porque hay muchísima gente pendiente, muchísima gente alrededor de la duquesa y alrededor de este congreso. Bueno, pues vamos a terminar con este cante, con esta sevillana, en presencia de la duquesa que ha querido acompañar a Mira la Vida expresamente para este directo y para, bueno, pues estas sevillanas que vamos a escuchar inmediatamente. Señora duquesa, aquí apoyándole falta. Lo único que hace falta, para cantar sevillana, ole, 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 para cantar sevillana, lo único que hace falta. Lo único que hace falta, sentirse muy sevillano, ole, 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 se dice muy sevillano y llévalo en la garganta. Se baila como se siente, se baila como se siente y llega a lo más profundo, en la sevillana nuestra que son las mejores del mundo. Muchísimas gracias Santi. Bueno, vemos cómo está disfrutando Doña Cayetana, ¿eh? Está en su salsa. No me debes escuchar con el ruido. Está perfectamente en su salsa, está disfrutando mucho. Está disfrutando muchísimo como estamos disfrutando todos. Muchísimas gracias. El cara a cara, ¿eh, Miguel? Qué bien, ¿eh? Venga el público que acompañe con esas palmas. Esa gitana, esa gitana, esa gitana, esa gitana, se conquista bailando con sevillanos. Ole. Muy bien.